Música Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vienes la gran gente Música Y esa gente fingirse dichosa, dentro del mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa, que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Música Y su tumba es el mismo agujero Música Ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo el destino Y entre pobres me siento dichoso, sin zamando, por mi amor entero Música Con los pobres me quito el sombrero, y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me lo humillo Música Ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo el destino Música Y entre pobres me siento dichoso, sin zamando, por mi amor entero Música Con los pobres me quito el sombrero, y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Música Pero al rico jamás me lo humillo Música 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 Música